Bienvenidos chicos una vez más a Charlie's Droids Y en esta ocasión vamos a compartir con ustedes los últimos rumores, noticias, filtraciones Todo lo que tenemos hasta el momento sobre el nuevo iPhone SE de cuarta generación El cual podría estar saliendo ya para finales de este año, puede ser en diciembre Pero la verdad esta parte lo dudo mucho Y pues nada, vamos con la intro y comenzamos con el video Vamos con la intro y comenzamos con el video Pues bien chicos, no solamente te vamos a traer aquí los últimos rumores y noticias y filtraciones del nuevo iPhone SE 24 Sino que también te vamos a dar una cuanta que otra cosita interesante de iPhone De momento vamos a tener aquí que vamos a compartir contigo Cuál sería el iPhone más barato que te podrías comprar en el 2025 Y si te interesa saber cuál sería, pues nada, por aquí arriba te lo dejo Así como también una cuanta que otros videos más Pues bien chicos, ahora vamos a lo que vinimos En esta ocasión tenemos unos cuantos que otros rumores sobre el nuevo iPhone SE Cuarta generación, perdón, iba a decir S24 Pero no, es sobre el iPhone SE de cuarta generación Como ustedes saben, el de tercera generación fue lanzado en el 2023 Pero ahora ya tenemos pues el SE de cuarta generación Que podría, primero que nada, vamos a empezar por ahí Primero que nada, este dispositivo podría estar siendo lanzado ya a principios de años del 2025 Vamos a decir por acá en diciembre, en enero o febrero Desde mi punto de vista creería que sería más para febrero No creo que ya sea a final de este año 2024 Porque la verdad como que ya falta poco tiempo En menos que nos den una sorpresa y lo lancen desde ya Pues entonces, como le estaba diciendo Vamos a tener que dentro de los rumores y filtraciones que hay de momento Tenemos que el iPhone SE 4 promete ser un dispositivo bastante interesante Con cambios significativos Anoten la palabra significativos con respecto a sus predecesores Es decir, dentro de los cambios más significativos que hay O rumores, vamos a tener que va a haber un cambio de pantalla de LCD a OLED Y este cambio ofrecerá una calidad de imagen superior a los modelos En comparación con los modelos ya posteriores Entonces también tenemos que en cuanto a la cámara Es posible que este dispositivo venga con una cámara Principal de 48 megapíxeles Similar a la que encontramos en el iPhone 15 Lo que significaría una mejora sustancial En cuanto a la fotografía y grabación de video en este dispositivo También vamos a tener que este dispositivo va a contar con un diseño O es decir, va a haber un cambio totalmente radical En el diseño de este dispositivo Debido a que va a adoptar un aspecto similar al iPhone 14 Esto lleva o implicaría que va a haber un aumento de la pantalla Es decir, en versiones posteriores de iPhone SE De tercera generación específicamente Tenemos que la pantalla es de 4.7 pulgadas En esta ocasión estaríamos hablando dentro de los rumores Que este teléfono estaría saliendo con una pantalla más grande De alrededor de 6.1 pulgadas Y por ende se van a eliminar características Jazz clásicas de iPhone 4 y primeras generaciones Como sería el botón de inicio físico Sería eliminado Entonces eso es lo que tenemos Y en cuanto a procesador No se sabe nada de esta parte todavía Pero se espera que este dispositivo Incorpore el último chip de Apple Esto garantizaría un rendimiento más fluido Y eficiente de este dispositivo Entre otras características Se puede hablar de que Igual en que su generación predecesora Vamos a tener una posibilidad De que se incluya la conectividad 5G Y otras características avanzadas En cuanto a un lanzamiento Fishing específico Ya lo había mencionado al principio del video Desde mi punto de vista No creo que salga para ya diciembre Sino más bien Que este dispositivo Estaría saliendo ya Entre finales de enero y febrero Así que si te quieres estar al tanto O no te quiere perder Esta y otras noticias de Apple De cuando venga este grandioso dispositivo Pues suscríbete al canal Y activa esta campanita Para que no te pierdas ningún video Que traiga al canal Entonces chicos Esto sería lo más relevante Como le digo De este dispositivo Y debemos de también tomar en cuenta En cuanto a lo que debemos de esperar De este dispositivo Ya que el iPhone SE Siempre ha sido una opción popular Entre aquellas personas Que buscan un dispositivo Pequeño, compacto Potente Y sobre todo Lo más importante Chico El efectivo A un buen precio Y que sea más asequible Que los modelos Que los modelos Pro Y Pro Más Perdón Entonces Hay que también Tener en cuenta Que con los cambios Que suponen Estos rumores Pues obviamente Va a haber un aumento En el costo De este dispositivo Por lo que también Debemos de tener Esa parte En cuenta Y Este dispositivo Entonces Podría traer Un público Aún más amplio Debido a estos cambios Esto sería todo Chicos En relación Al iPhone SE También es bueno Importante Mencionar De que obviamente Este dispositivo Saldría Con la última versión De iOS Lanzada Hasta la fecha Que sería iOS 18.algo ¿No? Entonces Esto es lo que tenemos Hasta ahora Sobre el iPhone SE Cuarta generación Recuerda Que si quieres saber ¿Cuál es el iPhone Más barato Para comprar En el 2025? Pues por aquí arriba Y en mi canal Puede encontrar Este video Pues nada Esto sería todo Estuvieron Con Tech Informa Con Josh Hasta Un próximo Video Chao Chao No K No 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 Gracias por ver el video.